de la ciudad de la ciudad de Catiusca, muy buenas tardes, ya iniciamos con la hora del bitute, la hora de comer, de almorzar, yo sé que a esta hora de la tarde nuestros amigos del volante están esperando escuchar en donde nos encontramos el día de hoy para que puedan degustar totalmente gratis de un delicioso almuerzo, y es que estamos ubicados exactamente en la cuadra quince de la avenida Alejandro Bertelo, bastante cerca al cruce con la avenida Canta Callao, ¿en dónde? Pues en el rico Callao, ubicados exactamente una vez más, cuadra quince de la avenida Alejandro Bertelo, en el restaurante Nisca, y es que en Nisca no solo encontramos platos marinos, Catiusca, sino que además también platos criollos, me encuentro con el chef principal de este local, con el señor Donato, bienvenido agitoso señor, ahora sí, coménteme porque el día de hoy hay una gran variedad de platillos y ollitas que me llama bastante la atención, empezamos en primer lugar con el que tenemos ahí en la parte de la izquierda, la tenemos tiradito de aquí amarillo, viene ahí camotes, choclo, ucancha, y lo que tenemos en la ollita que es? Parihuela, parihuela de cabrilla, y eso está bastante caliente, ¿verdad? Y así se sirve? Sí, así se sirve. En la ollita para poder compartirlo. Sí. El de aquí me gusta mucho. Este es ceviche de Nisca. El ceviche Nisca, ¿y por qué Nisca? ¿Qué tiene de diferente a otros ceviches? El que tiene crema de rocoto bañado encima de la salsa. Por ahí también ve unos mariscos, ¿verdad? Sí, lleva los langostinos, aquí no es su calamar. Ahora, esta caucita es bastante bonita y además curiosa porque por encima creo que es calamar, ¿no? No, causa de langostino. El causa de langostino. El causa de langostino. Me corrige. En la parte de aquí un compartir para los amigos, familia. Para el compartir tenemos cevichín. Cevichín de... Cevichín se llama. Sí, cevichín se llama. Ok. Entonces son conchitas con quesito. ¿Y el de acá? El tiradito de la pulpa al olivo. Un tiradito. Al siguiente. Causa al olivo. El causa al olivo. Es arroz Nisca. El arroz Nisca, ¿qué contiene? Y una salsa de huancaina con aromitos ahumados. Ahumado con catay. Y hablando de los platos criollos, Danato, por favor, esto no podía faltar. ¿Es un delicioso? Arroz con pato. Arroz con pato. Tiene que ser un pato tiernito, ¿verdad? Sí, tiene que ser tiernito. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar ahí concentrándose ese arroz para que salga así buenazo? Primero tiene que macerar el pato. Mayormente acá, es un día para abajo, maceramos el pato y al día siguiente cocina. Muy bien, señor Donato. Pero lo que la gente está esperando en estos momentos es saber qué es lo que va a comer totalmente gratis. El día de hoy, ¿cuál es el menú? Ah, tenemos la polla en la olla con fresco, lo que se entra en causa. Causa de pollo y su refresco. Buenazo. Es un menú completo, Catiusca. Van a poder alimentarse de esta manera y trabajar ya a doble horario, sin descansar. Reunir un poquito más de dinero gracias al restaurante Nisca y exitosa en la hora del bitute. Finalmente, una invitación para que todos vengan y degusten de los mejores platillos. A todos los que nos escuchan, les invitamos a acercarse a probar los platillos que presentamos aquí y más que nada acercarse. Es tan nervioso, Donato, Catiusca. Y es que no pasa nada. Vamos a invitar a todos, absolutamente a todos, para que puedan venir a la cuadra 15 de la avenida Alejandro Bertel en el Callao, para que puedan degustar de los mejores platillos del restaurante Nisca, que el día de hoy se une a exitosa en la hora del bitute. Contigo en Estudios.